Atención, pasajero con destino hacia el cielo, les informamos que se abrochen su cinturón de seguridad y al frente del Evangelio a destinar con destino hacia el cielo. Que tengan feliz viaje, solamente los lavados con la sangre de Cristo pueden abordar. Feliz viaje. Ya se oyen los motores, es fuerza poderosa, el lleno del Evangelio se alisa a salir. Y va rumbo al espacio, a recibir a Cristo, el cual dice en la Biblia que pronto ha de venir. El lleno del Evangelio se va y se va y se va. Y si no estás adentro, no irás, no irás, no irás. Amigo es gratuito y hoy puedes abordar. El lleno del Evangelio simboliza la iglesia, que ya ha aceptado a Cristo como su Salvador. Amigo, entra ahora, que millares y millanos, adentro el Evangelio se va y no vuelve más. El lleno del Evangelio simboliza la iglesia, que ya ha aceptado a Cristo, el lleno del Evangelio simboliza la iglesia, que ya ha aceptado a Cristo. El lleno del Evangelio simboliza la iglesia, que ya ha aceptado a Cristo, el lleno del Evangelio simboliza la iglesia, que ya ha aceptado a Cristo. El lleno del Evangelio simboliza la iglesia, que ya ha aceptado a Cristo, el cual dice en la Biblia que pronto ha de venir. El lleno del Evangelio simboliza la iglesia, que ya ha aceptado a Cristo, el lleno del Evangelio simboliza la iglesia, que ya ha aceptado a Cristo. El lleno del Evangelio simboliza la iglesia, que ya ha aceptado a Cristo, el lleno del Evangelio simboliza la iglesia, que ya ha aceptado a Cristo. El lleno del Evangelio simboliza la iglesia, que ya ha aceptado a Cristo, el lleno del Evangelio simboliza la iglesia, que ya ha aceptado a Cristo.